Me dijo echa pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con Boca Lu. Me dijo echa pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con Boca Lu. Es que era una americana loca, 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 loca. Yo soy quien le gusta la fieta, 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 pero yo no soy una de esa, de esa, de esa, de esa. Lo dejo con la camisa hecha, 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 hecha. Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar y el tipo se pegaba y yo lo despegaba. Yo no soy así, 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 pero él insistía. Me dijo echa pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con Boca Lu. Me dijo echa pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con Boca Lu. Es que era una americana loca, 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 loca. Pensé que le gusta la fieta, 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 pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa. Lo dejo con la camisa hecha, 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 hecha. Me gustas tú, 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 no me diste de chapa acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con Boca Lu. Y quiero una latina bien loca.